El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, participó junto a una técnico de su delegación en la iniciativa durante ambas jornadas en el primer fin de semana, cuyo cupo se cubrió en cuestión de días. Explicó el concejal que la participación ha sido muy buena teniendo en cuenta las limitaciones por el coronavirus y ha vuelto a ser un éxito como en las jornadas micológicas de otros años en el Pinar del Rey. De hecho, yo creo que ha sido también el único ayuntamiento de la comarca que ha hecho este año la jornada micológica. No ha habido ningún ayuntamiento que se haya atrevido a poder hacerlo y nosotros hemos sido un poquito más valientes porque también teníamos mucha demanda de los vecinos y también en años anteriores había tenido tanto éxito. La verdad es que nos hemos visto un poquito obligados a hacerlo dentro de todas las medidas COVID que llevamos a cabo. Son los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Hemos hecho así en cuatro jornadas para que se puedan repartir todos los participantes. Bueno, pues nos han explicado y hemos hecho cada participante. Se ha hecho un saquito con las esporas y un producto que no es otro que es el pienso que comen los animales, todo amasado con agua, en la cual se ha elaborado. Y cada participante se lo lleva y en unos cuatro o cinco días, pues cada uno vamos a tener nuestras setas en casa, que no las podemos comer con toda la tranquilidad, porque es así que no las podemos comer con esa tranquilidad. Y la verdad es que, bueno, yo creo que estamos aprendiendo bastante en este mundo de la micología que es tan amplio, tan diverso y la verdad que sí. Y bueno, y ahora después, pues se va a llevar a cabo también a una explicación técnica por parte de la empresa, por parte de Beli, que nos va a explicar las setas que hemos recolectado, si son buenas, si no las podemos comer y nos explicará para seguir aprendiendo en este mundo. Las jornadas, en la tercera, como bien decía, son totalmente gratuitas por parte del Ayuntamiento, la Delegación de Medio Ambiente y esperemos que en próximos años, en el que sea la cuarta, que la podamos hacer igual que otros años, que tengamos mucha asistencia, que eso sería buena señal para que ya el COVID nos deje y podamos disfrutar de cómo lo hacíamos antes. Por su parte, la directora de Micotime, Beli Casilla, explicó que estas jornadas son básicamente para iniciar a los participantes a la micología, al reino fungi o al mundo de las setas. Bueno, estas jornadas básicamente son para iniciar, introducir al público a la micología, al reino fungi, a lo que son el mundo de los hongos y de las setas. La idea es que se lleven una idea principal de la función de los hongos en el ecosistema, así como conocer las principales especies y las diferencias entre las que son tóxicas y son comestibles. También, pues bueno, en las jornadas también hemos hecho un taller de cultivo, de casero, de setas, de setas a prófita, para que se puedan llevar a su casa una bolseta y dentro de un mes tengan sus propias setas en casa. Entonces, hoy lo que hemos hecho es conocer todas las especies, bueno, las especies que ahora mismo están en el ecosistema, que han podido salir después de esta lluvia, y bueno, hemos hecho una pequeña recolección y ver esas diferencias. Las hemos clasificado por grupos y ver las diferencias entre las tóxicas y las que son comestibles. La salida para la recolección de setas se realiza en grupos supervisados por guías expertos y cumpliendo en todo momento la normativa COVID-19 vigente. Estas rutas y talleres micológicos son actividades gratuitas pensadas para los aficionados al mundo de las setas. Aunque para este fin de semana el cupo ya se había cubierto, aún quedan algunas plazas libres para el siguiente fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de diciembre, y se han vuelto a limitar a 20 personas por ruta y día. Para participar en ellas hay que inscribirse en el correo electrónico rutasmicológicas arrobasanroque.es. La aceptación de las solicitudes será por estricto orden de inscripción. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.